el reinado campesino se realiza en cada año una celebración de las ferias y fiestas en chaparral tolima este evento se realiza a mediados del mes de julio los ciudadanos chaparral unos que están en diferentes partes del mundo o en otras ciudades acuden a estas fiestas así como también las personas de otras ciudades y regiones para esta ocasión el ganador fue el corregimiento de las hermosas este corregimiento no sólo ha ganado ahora también ha ganado en múltiples ocasiones las hermosas es un corregimiento que ha marcado la historia de colombia allí o creció el denominado grupo guerrillero de este país conocido como la fara su gente ha sufrido las consecuencias de la guerra vivieron durante décadas en medio de los fuegos el río moya que es su fuente hídrica más representativa quizás es testigo más fiel y si pudiera hablar diría cuántos cadáveres esconde o cuántos cadáveres han tirado allí esto es parte de la historia del corregimiento de las hermosas el día del campesino en chaparral tolima finaliza con la coronación de la reina campesina después de que las candidatas han dado una muestra sobre los bailes típicos de la región su conocimiento cultural y después de haber tenido un gran apoyo de sus diferentes corregimientos ahora se preparan para recibir el veredicto final para este año el 2019 hay seis candidatas que son las de los cinco corregimientos las hermosas calarma la marina el limón el corregimiento de amoya y se sumó una nueva candidata una candidata que hace parte de la inclusión social y de la conservación de las costumbres y raíces de los tolimenses es la candidata afro indígena y ahora las candidatas están listas para recibir el veredicto final las tres niñas que vamos a nombrar a continuación a continuación son las finalistas pendientes en el orden que lo vamos a leer no es no no son como van a quedar entonces nelson llamamos un paso al frente a la señorita el limón un paso al frente el limón el llamado a la señorita la marina y llamamos a la candidata del corregimiento de las hermosas muy bien ellas son nuestras finalistas entre ellas está la corona las las tres niñas les hacemos entrega de uno de los regalos señor alcalde por favor nos acompaña para a las tres candidatas que entregarles su regalos su obsequio su premio agradecerles inmensamente por su participación por su esfuerzo por ese trabajo que dedicaron día a día a representar a su corregimiento y también a las barras a las empresas mil gracias de verdad que es un trabajo inmenso los nervios están a flor de piel el corazón palpita acelerado parece que el tiempo se detiene y solo esperan saber quién es la ganadora y ahora sí decimos la virreina inmediatamente quién es la reina bueno oiga y les cuento la virreina la señorita la marina o sea que entonces la nueva soberana de este reinado la señorita las hermosas oiga que bueno el saludo especial a toda su gente jimel alejandra rincón garcía nueva soberana muy bien reina las hermosas virreina corregimiento de la marina y al final las candidatas reciben sus premios premios que no están nada mal pero que podrían ser mucho mejores para este año los premios fueron en electrodomésticos y tecnología algo que en opinión de este servidor consideró muy poco considerando que el municipio de chaparral es un municipio agrícola y que la fuente de su economía proviene del campo son las personas del campo las que alimentan las multitudes de la ciudad son las personas del campo las que crean en cultura las que crean historia y la que sostienen la economía del municipio en colombia un país agrícola debiera invertirse más en el futuro en la educación de estas jóvenes que son líderes debiera patrocinarse les la educación superior contribuir al desarrollo del campo desde la capacitación es una invitación que hago a las diferentes comunidades a las juntas de acción comunal a los representantes de cada corregimiento y por supuesto a ustedes que son del campo y a las nuevas administraciones son del campo son campesinos y merecen lo mejor ¡Démosle un fuerte aplauso a la histeria! ¡Eso! ¡Salude su gente! ¡Muy buenas noches para todos! Mi nombre es Jimena Alejandra Rincon García orgullosa representante de corregimiento de las hermosas actual reina campesina 2019-2020 quiero darle gracias a Dios por permitiéndose estar aquí esta noche reunidos compartiendo esta hermosa experiencia y les prometo que voy a representar orgullosamente a todos mis campesinos muchas gracias y espero que la disfruten y si te ha gustado mi video suscríbete a mi canal yo soy Romero el Último Poeta un escritor un viajero una persona a la que le gusta vivir a mil porque a cien es demasiado poco ¡Suscríbete al canal!